¡Sí! ¡Buenas noches, América! ¡Bienvenidos! ¡Buenas noches más de los mamones! ¡Buenas noches! ¡Bienvenidas! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenides! ¡Bienvenidis! ¡Arranca así! ¡Dos, tres! ¡Y va! No hay nada más divertido que este programa poder hacer Te mantenemos despierto todas las noches como el café Sacamos la mala onda, postavos, tenenos, ven Mamones es una fiesta que no te podés perder Mamones es una fiesta que no te podés perder ¡Buenas noches! ¡Bienvenidos, mamoneros! ¡Buenas noches, amigas, amigos! ¿Cómo están estos los mamones? La letra decía P, 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 P Y Gaby Yul me dijo, ¿por qué no es la fiesta que no se puede perder? ¡Es perfecto! También colabora en los versos finales ¿Cómo andan todas, todos? Esto es los mamones, hoy de verdad Pero, está bien, lo digo todos los días Pero de verdad, tenemos un ¡Programamon! Porque tenemos un invitado El grande, el grosso Que tenemos de invitado Es una figurita ¿Viste cuando en el álbum de figuritas tenías una que era la difícil? Claro Bueno, él es la figurita difícil Porque no va a ningún lado No va a ningún lado Y, a ver, ha ido a algún lado, por supuesto Para que no se enoje nadie Pero va a estar con nosotros Es un grosso, de verdad Y además tenemos un musical con otro grosso Así que después terminamos y rompemos toda la escenografía Sí, claro Cuando termine el programa, ¿qué les parece? Pero, ¿quién mejor que el ruso? Para decirme, ¿qué tenemos en el día de la fecha? Sí, un golazo Y, Jey, hoy en Los Mamones Jorge Burruchaga Y el musical de Luz, Guillermo Fernández, en vivo Estelita, ajusta el cinturón de seguridad Preparate porque ya comienza Los Mamones Vamos, pero qué invitadasos que tenemos hoy Señoras y señores Jorge Burruchaga A quien le tenemos que agradecer todos Todos los días Que somos campeones del mundo 86 Sí, claro Sí, señor Porque ese es el gol de la victoria Jorge Burruchaga con nosotros Vamos, aplausos, aplausos ¡Bravo! Y un musicalazo, ¿eh? Un musicalazo Con Guillermito Fernández Señoras y señores Que ya está Que es Guillermo, ¿no? Es Guillermo Pero te digo que está igual, ¿eh? El Guillermito está igual La historia de Burruchaga Es una historia hermosa Que vamos a compartir hoy De verdad Más allá de todo lo que sabemos Y lo que conocemos de él La historia que vamos a entrar hoy Es la historia de vida De un grande De un grande Que desde la humildad Llega a ser campeón del mundo Tomá Tomá Y Guillermito Fernández Recién me contó una anécdota espectacular Pero espectacular Que ahora la va a contar en un ratito La patita de la suerte Silvina No puedo la patita ¿Por qué no? Mirá Un poquito Sí, podés Ahí se calentaba Sí, podés Hacé la hora Bueno Che, entonces Gaby yo sé que estuvo trabajando Con mucho esmero Sí Por conseguir buenos chistes A ver, Gaby Yo también, yo también Sí Después querés Erranca, Gaby Tipo el colegio Por favor Un chiquito que un chiste chiquito Sí Ah, bueno, no Vamos a hacer un Dame uno chiquitito Uno chiquitito así Y vamos con el chiste de Jules Y el programamón que tenemos hoy Dale Llega el Hot Sale A Arricheta Con súper descuentos En tecnología Conocer las ofertas En notebooks Tablets Monitores Todo lo que buscás En un solo lugar Mirá Llegó el Hot Sale En Arricheta Conseguí tu notebook Lenovo Stinkbook Intel Core i5 De 15 pulgadas Con 8 gigas de memoria A solo 118.999 pesos Y pagala en 12 cuotas Sin interés Comprala ahora En Arricheta Punto con punto ar Todo lo que buscás Disponible en un solo lugar Muy bien Señoras y señores Continuamos Lo prometido es deuda Dijo algún presidente De la Argentina Y Gaby Jules Va a contar Entonces un gran chiste Adelante Claro que sí Sale el preso del jugado Y llama a la mujer Y déjase una llamada Y dice ¿Qué te dijeron? Y no Son 3 años de cárcel O 2 millones de pesos Agarrá la plata No sea boludo Va mejorando el nivel Es más yo sé que Silvira Escudero También está repuntando Y hoy repica con este chiste Mirá Dale Amor Me compras otro celular Y el otro No el otro me compra una tablet Este es bueno Este es bueno ¿Qué pasa? Acá En este programa Ya fanó el chiste No Me están cargando Atención Por si no escucharon El otro día vino Tini Stwesel Pero hoy Viene Burruchaga Señores Campeón del mundo Jorge Burruchaga Y un musicalazo Con Guillermito Fernández Dame uno cortito Chiquitito Y arrancamos Este programa Amón Dale Tenés aftas Llagas Te molestan las heridas A cuando tenés los brackets Que es tremendo eso Tenía a mano ¿Sabes qué? Oralzone Max Su fórmula mejorada Con acción anestésica Y antibiótica Local Alivia Al máximo Las lesiones de tu boca Y además No mancha Oralzone Max Tu boca Lo pide a gritos Pueden aplaudir Como si les gustara el programa Abajo dice Burruchaga No es mentira No es un holograma Está entre nosotros Pero antes vamos a repasar Un poco la actualidad Que a nosotros Tanto nos gusta Y a ustedes también Nos lo piden por la calle Cualquiera Insólito Insólito A hincha del United Le apareció Guardiola en la pizza Y promete demanda No puede ser ¿Qué? No puede ser ¿Cómo es eso? Le apareció Guardiola en la pizza Esto pasó en Manchester Un tipo hincha del Manchester United Pidió una pizza Se la mandaron Con la cara de Guardiola Es parecido ¿no? Ahí está Ahí está la cabeza Es Guardiola Ahí está Puede ser Muscari también Sí, sí, sí Es Peperon y Guardiola Me encanta La cara de Guardiola Bueno, el técnico de su eterno rival El Manchester City Ojo que esto no es todo Vio la cara de Fabián Cubero En un poroto ¿Tenés la foto para compartirla? La germinó De repente Es excelente Vio la de Alejandro Domínguez también Miren dónde lo vio Lo tenés ahí En un chori Claro En un chori Domínguez Claro Y esta que no estoy de acuerdo A mí me gusta remarcar Cuando estoy de acuerdo Cualquiera La de Mauri Cardi ¿Dónde apareció la de Mauri Cardi? En un salame Bueno Picado fino Para mí no es usar Para mí No, de ninguna manera Bueno Igual lo morfo ¿Qué? Así con la cara y todo lo como Yo me lo morfo también Sí Estás hablando del salame yo Bueno, yo salame con forma de Cardi Bueno, musicalazo de Guillermito Fernández Que se viene un rato Yo lo veía en grande valor del tango Está igual Está igual Escucha Una mujer en Mali Esperaba dar a luz A siete bebés Pero nacieron nueve Cinco nenas Cuatro nenes Las ecografías Según dijo el Ministerio de Salud Tuvieron un pequeño error de cálculo Son nueve bebitos Dicen que el parto fue tan largo Que ya a partir del sexto Salieron con barba y bigote Y escuchando a los Stones Salió el último Declaran al príncipe William El hombre calvo Fijate que especificó Estas cosas tan especificas El hombre calvo Más sexy del mundo Dejate de joder Sí, dejate de joder ¿Quién declara eso? En la Universidad de Massachusetts La empresa de turismo médico Declaró al futuro rey de Inglaterra Como el pelado Más sexy del mundo Me niego Ese de joder Claro Yo me imagino que el jurado Era la mamá El pelado López Al lado de William Es Brad Pitt Mirá, tenés la foto Lo tenés ahí Sí, mirá Al lado sí Igual la foto que dijeron De William No queda muy favorecido Es que no hay mejores Chicos, Gaby Schultz Es más sexy que él Eso es un elogio Eso es un elogio Bueno, se armó Se armó un clima muy Atención a los portales Que levantan las cosas Acá hay un clima muy tenso Entre los dos Y ya se está vislumbrando Se peleó con su vecino Y le construyó Una muralla de caca Para marcarle los límites Claro, le puso excrementos Michigan fue esto Si no es en Massachusetts Es en Michigan O en Connecticut Bueno En Connecticut Un hombre se cansó De que los vecinos Entren al campo Que era de él Así que armó un muro De 76 metros de caca ¿Pero de dónde La sacó esa caca? Del inodoro ¿De dónde la vas a sacar? No, dicen que iba él Todas las noches Se tomó tres o cuatro años Bueno Es impactante El muro de excrementos Ya lo acabamos de ver Es tremendo Los vecinos de esta persona Aseguraron que están Todos muy cagados Por lo que se viene Es espectacular Sí, sí, sí Es bueno Y se aplaude Sí, es bonito Pero hay que hacer Un mural de caca ¿Qué hago? Un muro, un muro No es un mural No, un mural Un mural y cinturón Estaría bueno Hacer un mural de caca Sí, lo vamos a hacer Basta escatológico Nos vamos Arte, arte Se sacaron selfies Con un agua viva Y resultó ser Un implante mamario No, no, no Esto fue en una playa De Veracruz Fue en México Sí Se volvió viral, claro Porque al darse cuenta De lo que eran los turistas Cuando se sacaban la foto En vez de decir whisky Decían Mühlberger Está bien Unos gomas Muy bien Es muy bueno Es muy bueno Ese es el remate ¿Cómo perdés Un implante mamario En el mar? ¿Te tiene que salir De la piel? Es buena pregunta esa Por ahí esta señora Fue y se lo sacó Porque le quedaba más cómodo Bueno, atención Este candidato Se viste de Mario Bros Chicos, esto es en serio Se viste de Mario Bros Para celebrar el Día del Niño Esto pasó en la ciudad De Morena, México Un político Un político quiere ser alcalde Y decidió Hacer esto ¿Tenés el video? ¿Qué hacerte? Lo vamos a compartir A ver Todos de Saltillo Estamos aquí en los Gocars Hoy en el Día del Niño Festejando A todas las niñas Y niños de Saltillo Todos llevamos Un corazón Inocente Te digo que es más serio Que mucho que tenemos nosotros Pero bueno Viendo la originalidad Del candidato Varios políticos argentinos Se coparon con la idea Ya están preparando Sus disfraces Este es el de Kisi Kisi Loc Mirá, lo tenemos ahí Ahí está Hormiga Hormiga Atómica Le queda lindo Bueno Larreta y Macri También encontraron Su personaje ¿Tenés la imagen que acerta? Ahí está El guasón le queda bien Le queda bien a los dos Ahí está Bueno, no será mucho Y Alberto Fernández No se quiso quedar afuera Y tiene este personaje Para la campaña próxima Está igual Igual Es él Es excelente Es excelente A mí me mata cuando tiene Los anteojitos Porque es Chapatino Original Para el día del Niño Nosotros tres podemos venir Disfrazados Sí, por supuesto Por supuesto Falta, ¿cuándo es el día? En agosto En agosto Primero que si estamos online A ver si sigue el programa Atención Ya lo dije Ya llega Jorge Buruchaga Yo me voy a poner de pie Claro, lo tengo que avisar antes ¿No? Para el director de cámara Me voy a poner de pie ¿Qué acerta? Ahí está En instantes es ahora Jorge Buruchaga de los mamones Lo vamos a presentar cantando Como corresponde Exacto Dame para escuchar Viste que yo no miento Dame dos chiquitos Dos chiquitos Como Gaby Así, chiquititos Y vamos con Buruchaga Dale San Juan te invita a deslumbrarte La vida es acá La vida es ahora Más información en sanjuan.tur.ar Quiero decirte que prestes atención A todo lo que vivas Salí Sentí Viví La vida es acá La vida es ahora Chau 2865-4344 O llamando al 0810-222-8333 Apurate y hace tu pedido La fábrica Compartí algo rico Señoras y señores Nos vamos a presentar a él Es parte del ADN Del fútbol argentino Y mundial Ha jugado con Maradona Con el Diego Con toda la selección argentina La gloriosa selección argentina Del 86 No hace falta explicarles nada más Es el tipo que metió el gol En el cual dijimos Che, somos campeones del mundo Los que aman el fútbol Los que estamos ajenos al fútbol Todos nos acordamos de ese día Salvo que no hayamos nacido Que los odio Pero todos los que somos de riesgo Estábamos presentes en ese momento Vamos a presentar cantando Del 86 Él integró la tropa Gracias a su gol Nos llevamos la copa La celeste y blanca Visto con arrojo Aunque todos saben Que es hinchada el rojo Hoy vino Burru Hoy vino Burru Todos le tienen un amor profundo Hoy vino Burru Hoy vino Burru Buena persona Y campeón del mundo Y sí, y sí ¡Qué luchas en los colones! ¡Qué luchas en los colones! ¡Campeón! ¡Qué alegría! ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! Gracias por venir Maestro ¡Qué lindo tener la burrucha! Ponete cómodo, por favor Che, qué lindo Gracias por venir Bueno, un gusto Son la figurita difícil sos Casi imposible Contame qué hacés acá Cómo te agarraron Te drogaron Tenés buena producción Insistió Buena producción Tengo entendido que ves el programa ¿Ves el programa? Lo vemos, lo vemos ¿En serio? Lo vemos con mi señora En la cama Y la verdad que es un buen programa Y por eso vengo Trato de... A mí no me gusta mucho ir a la televisión No vas mucho En la entrevista Hago cuando corresponde Y elijo Por suerte puedo elegirlo El lugar donde voy Qué lindo Qué lindo que estés acá Lo decía recién Viste, yo soy anti-fútbol No hace falta ni que lo aclare Pero porque no conozco nada Desearía tener pasión Pero el burro Es el burro para todo el mundo O sea, ¿quién no se olvida Ese momento en el que metiste Ese gol glorioso Glorioso que nos dio El campeonato en el 86? Sí, sin lugar a duda El haber salido campeón del mundo Y esto ocurrió ya hace Va a ser 35 años Chao El pase fue del Diego, ¿no? Del genio Sí, el Diego Del Diego ¿Qué te pasó por la cabeza En ese momento? Primero el pase del Diego Y en la cabeza Un milisegundo es Y sí Si la meto acá Vamos al obelisco Vamos a Luján Después con la Virgen Hacemos todo A ver Lo vengo diciendo Ya hace 34 Van a ser 35 años ¿Te rompe las bolas Hablar de esto? No, al contrario Pasado el tiempo Sigue siendo el privilegio Y lo que es el sueño De todo futbolista Jugar en la selección Y más ganar el mismo Y en el exterior Pero en esto Que cuento del gol Realmente Cuando yo veo Que Diego Va a recibir el rebote Y estaba de costado Y viendo como salían Los alemanes Yo me la juego Y gritándole Que no me escuchó Pero bueno Simplemente ¿Qué le gritaste? Que me la dé Que yo pasaba Que yo pasaba Porque los alemanes Salen como a chicar A mitad de cancha Y yo entro del lado izquierdo Contra el último hombre De ellos Que estaba casi En la derecha Se llama Mía Y le pego el grito Y cuando Diego Inmenso Inmenso que era físicamente Te juro Una bestia Ahí lo vi a Batista ¿Es verdad que cuando lo viste Pensaste que era Jesucristo Con los brazos abiertos? Cuando me voy al costado Y miro el cielo Y levanto las manos En eso de acordarme un poquito De esos pocos segundos Un poco me acordé De mi viejo Que no quería que jugara al fútbol Mi viejo no quería Que yo jugara al fútbol Que no jugáramos al fútbol Mamá sí Mamá sí quería Mamá sacaba la monedita De cualquier lado Y se me aparece el Checho Cuando se me aparece el Checho Realmente fue como Porque el Checho vino todo Todo cansado Era minuto 85 Cansado Caminando Medio arrastrándose Y se agacha Y me pone la cabeza Como yo arrodillado acá Y el Checho acá Entonces cuando lo miro Dije Jesús Jesús El Checho Jesús Yo digo Cuando hagan una película de Jesús Hay que llamar El Checho No, el Checho era igual Sí, era igual Era igual Pero aparte en ese momento Pero el Mesías fuiste vos La carrera En el no pensar nada Cuando yo me agacho Y te digo Miro el cielo Y es un instante Que se te vienen miles De imágenes En la cabeza Y miles de cosas Que podés pensar Te digo esto Mi viejo me acordé Porque es un detalle No menor Y se me aparece el Checho Con la barba Esa terrible Que tenía en esa época Claro, flasheaste Que estabas en el túnel Con Víctor Sueiro Claro Sí, viste Porque muchas veces Me preguntan Estaba en el cielo Y estaba Jesús Sí, sí, sí Claro, claro Estaba él Escuchame Me lo dijiste recién Que mamá Juntaba el pesito Porque vos venís De una infancia Muy humilde O sea Llegaste a ser campeón Del mundo Pero cuando arrancaste Bueno, tu papá No quería que seas futbolista Mi viejo no Mi viejo no Porque a ver Convengamos En esa época El fútbol no era redituable No El fútbol no era redituable No es lo mismo que hoy Hoy hay un montón De posibilidades alternas Al fútbol Que son dinero Que obviamente Aprovechan los deportistas De estos tiempos En ese momento El fútbol no lo era Y bueno Nosotros éramos muchos Éramos dos hermanos Había que trabajar Y mi viejo No era futbolero Era como vos No le gustaba el fútbol Pero yo si tengo un hijo Lo dejaría Yo que sé No sé Ahora sí Porque hace plata Claro Por eso mismo Y hay muchos padres Que hacen eso Y hacen mal a los chicos Sí señor Claro Decilo Porque parece que Se cagan a espeñas Los padres Cuando juegan los pibes Bueno Por eso yo te cuento Mi historia Que mi viejo no quería Y hoy los padres Los obligan a los pibes Aquellos que juegan bien Los obligan a que sean Futbolistas o deportistas Pero para tener Un redito propio En realidad Porque A ver Hoy vuelvo a que Hoy el número es distinto Hoy se agregaron varios ceros más Sí claro Se salva la familia Se agregaron varios más Y en esta En este momento Que vivimos Sobre todo acá De país Y de todo Los padres Los obligan A los jugadores Y yo digo Que es algo Que a los chicos de hoy Esa obligación Los presiona mucho Pero bueno Volviendo a tu historia Porque mi viejo No quería Tu papá no quería Tu mamá sí Mi vieja sí Porque mis hermanos Eran todos futboleros Mis hermanas también A nosotros nos gustaba Al fútbol Nos gustaba todo Y mi vieja sacaba De cualquier lado No conmigo Porque yo tenía Dos hermanos más Que jugaban al fútbol Que venían conmigo Uno a River El otro jugó en Arsenal Dos más jugaban en Arsenal Sí Pero bueno El único que pudo Pudo llegar Fui yo Y en eso Bueno Como toda carrera Había que ser sacrificada Que había que tener Mucha perseverancia Mucha paciencia Y la tuve Más allá de mis cualidades Obviamente Pero dentro de Obviamente La vocación Y las cualidades Para ganarte el mango Fuiste Diariero Albañil Heladero Pintor también ¿No? Y fuimos de todo No solo yo Pero esta es la vida Del futbolista también De aquella época Muchos futbolistas De aquella época Por ahí la de hoy No tanto Porque hay otras cosas Pero la de la época Hay un montón de historias Como la de la mía ¿Sigue existiendo el potrero? Digo Porque cuando van a buscar A los chicos Al potrero ¿O no pasa más eso? A ver Hoy no hay tantos potreros Como había antes Hoy hay un montón De otras alternativas Y hay escuelas Y hay Los sintéticos Antes Por ejemplo Yo En mi barrio Había dos Tres casas Y era campo Y en el campo Lo único que teníamos Una pelota Y lo que más no queríamos Una pelota Para jugar Y nos divertíamos Diez horas con eso Pero hoy hay Otro tipo de seguimiento Que lo que había en la época Si bien había Pero eran En lugares determinados Donde se jugaban campeonatos Claro Y a raíz de eso Me tocó comenzar en River Por eso que me habían Ido encontrado Allá en Quilme Que yo vivía en esa época Y me llevaron a River ¿Es verdad que Pintaste Una de las torres Del Monumental? ¿Sí? No, a ver ¿Viste las pasarelas De arriba De luces? Sí Bueno Mi hermano tenía Una empresa Donde trabajábamos varios Y yo en esa época Estaba jugando en Arsenal Tenía 15 años Iba a trabajar Y después iba a entrenar Y una de las cosas Que decía Era pintar con óxido Después las pintaban ellos Pero yo las pintaba con óxido Que era lo previo a la pintura Y después Yo ni sabía Que eran para la cancha de River Que se jugó El Mundial 78 Ah, claro Mirá que loco Increíble Increíble ¿Vos te acordás El día En que te convocaron Para el Mundial 86 Ese día exacto Cuando te convocan? A ver Yo comencé El proceso Bilardo Desde la primera hora Hasta la última Ah En el año 83 Y en el 86 Yo ya estaba en Francia Claro Yo me voy Un año antes Yo me voy después De la eliminatoria Sí Cuando le digo a Bilardo Que me voy a Francia Me quería matar No, no, no Me quería matar ¿Y si se va a boicochar Lo hizo un tren En el día de casamiento? ¿Vos querés decir Me fui a Francia? No, bueno Terminamos la eliminatoria Con Perú Nante La gente en Nante Me había venido A ver a Colombia Y a Venezuela Y ya me habían venido A ver dos veces antes En el año 82 Y en el 84 Y yo le dije a Carlos Que era una posibilidad única Era la tercera vez Que me venía a buscar Sí Porque para recordarte un poco Antes En el mundo Los equipos Podían contratar Dos jugadores No es como hoy Que tenías Hoy tenés pasaporte comunitario Por eso Hoy hay mucha más facilidad Y bienvenida sea Antes eran dos en el mundo Y cuando yo voy a Nante Se tiene que ir A otro argentino Le consiguen club Víctor Ramos Un muchacho Que juega a Newer Se tiene que ir A otro club Y yo entro En el lugar de él Entonces cuando yo le digo A Carlos Después de Perú Que me iba Y agarró Y me quería matar Me dice ¿Cómo te vas a ir ahora? Me dice Falta un año Para el Mundial Si te quedás Vas Ahora te vas a Francia No se ven partido No se No sabes el idioma No sabes nada ¿Vos preferías ir a Francia Antes de jugar al Mundial? ¿Y sabes lo que pasa? Que el deportista Más allá de lo que le gusta Que es esto También es una vida La cual es corta Sí Y el número por ahí En el momento es grande Claro Con el diario del lunes Que hiciste el gol De la final Es distinto Pero está bien la pregunta Porque vos ponías en riesgo Tu participación en el Mundial Por Inter Francia Totalmente Aparte como es Carlos Carlos me dijo Mirá que si no andás bien No vas a ir al Mundial Si te quedás acá Tenés grandes chances de ir Y el loco lo hacía Y yo le dije No pero Carlos Me va a ir bien ¿Por qué me va a ir mal? Yo estaba confiado Convencido Y sobre todo Claro que lo tiraba abajo Francia Pero así todo Fuiste a Francia Igual estuviste en el Mundial Claro Porque A ver Viste que convocan Hoy hay muchos más Hoy la selección Está compuesta por 80% de jugadores Que están en Europa Todas las selecciones En esa época Habían 3 jugadores Y creo que éramos 4 Que estábamos allá Pero yo estaba convencido Me iba a ir bien ¿Por qué me voy a ir mal? No obvio Te iba a ir bien en Francia Y te iba a ir bien en la selección Y me fue bien Y obviamente Cuando él hace la lista Estaba dentro de la lista Que era sueldo mío Obvio Ah, vale Mirá esta foto Quiero compartirla con vos A ver si la podemos ver a pleno Ahí en el monitor Este es todo El seleccionado ¿Eso qué es? ¿Es un hotel? Pregunto Ya que estamos ¿Dónde estaban ahí? Está Batista Valdano Ahí está Bilardo No sé que están viendo Dibujitos No No están todos Ahí está Una peli Y Bilardo le está explicando Y ahí está Rugger Y está Valdano Está Fabric El Cuchufo Que hoy no está Jesús Cumpido está, ¿no? Checho Neri Y Sensini Esto es en el hotel República, creo Bien, acá No, no República no El que está en Marcelo T Y Bueno, en un hotel Estaban en un hotel El regente El conquistador Uno de esos No, no, no ¿Y cuáles eran? ¿Cómo eran estas reuniones? Y la concentración ¿Cómo era Bilardo con ustedes? Porque ahí seguro Están viendo jugadas Para O sea Él entrenábamos Pero a la tarde O en determinados días Te citaba En el hotel Y juntaba un grupo Y te mostraba Vídeos de partido Claro Era estar ahí dos horas Dos horas y media Analizaba a los rivales Pero no es como ahora Que los tiempos muertos Te los sacan Eran las viejas caseteras Claro Que las ponía Y no, no podías avanzar Porque tardabas un montón Entonces mientras Los tiempos muertos Él nos explicaba Lo que quería de nosotros Y así era Y a veces Teníamos que ir a la casa de él ¿En serio? Sí Ahí te citaba individualmente El loco Ah A él me hacía mirar A Werner Schuster Un jugador alemán Que jugaba en el Barcelona Con Maradona ¿Y por qué te lo hacía ver? Porque él me decía Que yo tenía que jugar Como él Ah Entonces me ponía la casetera Me dejaba a los 90 minutos Y se iba ¿En serio? Sí ¿Pero qué se iba a hacer qué? Ahí a la casa Con la mujer ¿Pero qué? ¿Se iba a bañar? ¿Iba a comer con la mujer? No, qué sé lo que hacía ¿Te dejaba mirando el partido? Sí Todo el tiempo Qué personaje Bilardo ¿No? No, era una cosa de loco Sí ¿Y cuando terminaba ¿Qué hacías? ¿Le ibas a avisar? Terminé 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 el partido Venía Bueno ¿Cómo viste que viste Esto que el otro? Y me volvía Como a las 11 de la noche A mi casa No lo pudo creer Hermoso A las 11 de la noche Lo veías más a él Que a tu familia Totalmente Sí No, aparte el loco O sea, también hay que entender Algo que uno aprendió Y Que cuando uno está En ese nivel ¿No? Y sobre todo Representando a tu país La selección Y con este personaje Claro que sí Con este personaje No todos son así Qué mística esa selección ¿No? De Bilardo en adelante Era la supervivencia El que sobrevivía Seguía Ah Y el que no podía Se quedaba en el camino ¿Quién se quedó en el camino? Y hubieron No te lo voy a nombrar Pero hubieron varios Ah, ok Hubieron varios Todos conocidos, obvio Sí, conocidos Conocidos Mismo cuando nos llevó A una gira En el año 84 A Calcuta A un torneo De la madre Teresa Mirá Y tuvimos que resignar Nuestras vacaciones ¿Jugaba la madre Teresa? No No Hizo la inauguración O sea, me pregunto No sé, chicos Inauguró el torneo Sí Inauguró Y nos llevó Y tuvimos que resignar Nuestras vacaciones Bueno, no Te vuelvo a decir Aguay Cochero Lo hizo entrenar El día que se casó No, pero bueno La locura De esa tenemos miles Te puedo preguntar Por Diego Podemos hablar un poco De Maradona ¿Cómo fue conocerlo Estar tan cerca de él? Y yo a Diego Lo conozco Porque en el primer tiempo Él no venía Éramos todos los jugadores Cuando empezó Carlos En el 83 Todos los jugadores Que estábamos acá Pero Diego empezó a venir Cuando hizo los primeros Amistosos Acá en Cancha River Y Diego fue un genio Diego fue un genio Lógicamente El mejor jugador De nuestra historia Del fútbol argentino Pero fue un genio Con algo Que siempre dije Y decimos Como deportista Porque la vida personal De cada uno Uno la lleva Como quiere Sí En esto No te podés meter Así como yo Llevo la mía Y muchos me dicen Pero por qué No vas a los programas Me dicen Porque no me gusta Ir mucho Ir a los programas Le digo No me gusta No me gusta Aparecer mucho Por ahí yo voy Una o dos Tres veces A algunos lados Y listo Después desaparezco Y Diego venía El Napoli No lo dejaba venir Diego agarraba Se tomaba un avión Venía acá Jugaba Siempre mandó Porque siempre hizo Lo que quiso Hizo lo que le gustaba Hizo lo que le gustaba Venir y jugar Y sobre todo En ese proceso De venir Y poner la cara Y que el presidente Que tenía en el Napoli Lo multara Y el tipo venía Jugaba Se iba el miércoles mismo O el jueves Y jugaba el domingo allá Pero era el capitán Porque Carlos a nosotros Cuando nos citó La primera vez Los primeros 18 Y todo aquello Que venían después Él le decía A todos nos decía lo mismo La selección es Maradona Y diez más O sea De una entendíamos Que Maradona iba a jugar siempre Y lógico Cómo no va a jugar Maradona Hablaba del Maradona Fuera de lo futbolístico Es decir Yo digo camarines Porque soy del teatro Pero en los vestuarios Viste El Diego El Diego de la intimidad Fuera del partido No Un tipo Un tipo Así como lo veía En ciertas notas Un tipo jodón Carismático Al mil por mil Y por sobre todo Era el líder Que Bilardo Al darle la cinta Se la jugó Contra muchas críticas Y el tipo Nos elevaba A todo En nuestro nivel No solo No solo con el ejemplo Porque así como Se lo critica Y como futbolista Nosotros No es que lo defendamos Como futbolista Que era lo que nos importaba El tipo estaba primero El tipo hacía estos gestos De venirse de Italia Cuando nadie se venía Y jugaba Ponía la cara Por todo el mundo Y se merecía Todo lo que tuvo Como jugador Y campeón del mundo Era lo único Que le faltaba Y después Lamentablemente Él su vida Y el final De su vida Es tremendo Porque Si bien sabíamos Que no había hecho Una vida ordenada Pero fallecer Y desaparecer De este mundo De la manera Que desapareció No es justo No No es justo Y a uno le duele Le duele Que haya terminado De esta manera Pero bueno Volvemos al punto Uno no se puede meter En la vida de los demás Pero el Diego Fue un genio Como deportista Fui reprochado Y además No quiero entrar en detalles Pero creo que Lo han dejado un poco Lo han dejado partir Es entrar en algo Que es medio espinoso Si, si Claro que si Uno vio ciertas cosas Y lógicamente Lo resumo En que no mereció Morir como murió Exacto ¿Qué le gritaste Cuando hizo el gol A los ingleses Porque yo sé Que le gritaste Le gritabas Digo amaga con el pie Como a dármela Si Yo te voy a decir Cuando Dale En esta El 14 Ves que el amaga Se queda Como para evitar el pase Y él le vuelve a enganchar Que barbaro Entonces cuando yo lo corro Si Y lo abrazo Le digo Que pedazo de gol Hiciste hijo de mil putas Le digo Porque la verdad Que hay que pedirlo Y si Claro que si El gol El gol Vos esperabas el pase Es que yo lo esperé Como Valdano Esperaba el pase En el gol tuyo Claro La diferencia Que él jugó conmigo Con el pase Porque vos viste Como hizo el inglés Jorge a mi me dice Después Como yo miré Siempre para adelante No me quiso molestar Ni gritarme Porque yo nunca miré Para el costado En otras situaciones Uno mira para el costado Claro Yo nunca miré Yo me enfoqué Como te dije En el arquero Y que la pelota entrara Como merecíamos Que entrase esa pelota Y la gloria Sigue siendo eterna Para nosotros Y cada vez Te pone más feliz Y con el paso del tiempo Uno ya se pone grande Te pone feliz Podemos hablar de Italia 90 Pero antes Este regalo Que te decía Que tenemos para vos Es un compendio De tu historia Que es parte de la nuestra El burro por el burro Dale Me he olvidado De presentar A nuestros Ayudantes Camarógrafo 1 El señor Que se llama Jorge Luis Burruchaga Diego estando de espalda Mismo yo habiéndole gritado No me escuchó Pero me vio Yo se la doy Donde arranco yo Pero Burro está 10 metros más adelante Que yo Y ahí Ya yo miraba Y ahí es como que Me arrodillé Y ahí se acercó el Checho Y el Checho se me arrodilla Era como verlo a Jesús Y después viene Diego Es como tocar el cielo Con las manos Realmente te sentís así ¿Tú sentís que hiciste El gol más importante De la historia de la Argentina? El hecho de haber salido Campeón del mundo Y en lo personal Sí, lo siento También lo sentí Y lo sigo sintiendo Decir que lo hicimos todo ¿Qué sienten entre el partido? ¿Cagazo? ¿Nerviosismo? ¿Estaba con fe? No, no, con mucha fe En todos mis compañeros Hay 30 millones de argentinos Que no esperan Hay que ver eso Viendo todo un país Que nos esperó Para agradecer Contentos Como muchos de mis compañeros Nos dimos cuenta ahí Que habíamos sido campeones del mundo Te la tocó Te la tocó de primera voz Si querés la agarrar Cada jugada que sueño Se hace realidad O pareciera algo casual Aunque ponga la barrera Yo te la mando a guardar Toda la vida es un baile Y te pueden bailar Aunque lo quieras Lo verás En una cancha O en un bar ¡Hola, Jorge! ¡Qué sorpresa, Marcelo! ¡Jorge, Boruchaga! ¡Vinieron todos! El destino mío era ese Que me dejase libre de Rive Que vaya a Arsenal Que pasase independiente Y que rápidamente se lesione Y todo lo que vino ¡Van a engorir para bocines! ¡Pico Boruchaga! ¡Vino para Boruchaga! ¡Pico Boruchaga! ¡Col, gol, 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 gol! Primero y principal Lo que tiene que tener esta carrera Es pasión y amor Con atención que llega Morales ¡No! ¡El personal! Era desde otro lugar Es difícil entrar en el terreno Las comparaciones Pero yo estoy tan feliz Como cuando gané el mundial ¡Te saluda el país! ¡Un ruta mamiesa! Que sigan agradeciendo Yo creo que eso es lo Lo que todos los deportistas En definitiva buscamos Sí, sí El reconocimiento Con el paso del tiempo Dando la vuelta, manica me doy, subiendo al latido de esta vibración, cañón fueguito y toma para el gol, el juego sagrado de mi corazón. Vitesse paraillaje que a donné un buru chaga. Allez, deux ratos successivos de buru chaga. Toco y me voy, la camiseta es como un dios. Toco y me voy, no importa cuál será el color. Toco y me voy, la camiseta es como un dios. Toco y me voy. ¡Vamos, buru! Campeón del mundo, señores. Qué placer que esté con nosotros hoy. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Burru! Mirá, me encanta, me encanta. Mirá lo que generás, buru, ¿eh? Lo que generás. Muy lindo, muy lindo. Bueno, pero eso, viste, te decía, y más cuando ponen semejantes imágenes, es lo que te queda después de una carrera, ¿no? Sí. Esto por ahí te va a pasar a vos dentro de un tiempo, cuando recomponga tu carrera y con el éxito que tienen. Tan descompuesta no está. No hace falta que la recomponga, tan descompuesta no está. Está más o menos. Pero, no, mirá el paralelo que estás haciendo, está loco. Escuchame, ¿por qué vos eras como uno de los galancetes de esa selección? ¿Era como ahora, que los futbolistas, viste, todas las minas, chabones, todos atrás, o no? No. ¡Ah, que no! ¡Dale! ¡Dale! ¡Qué no! ¡Dale! Algo, algo. Hoy es distinto. Hoy es distinto. ¿Rugeni está loco? ¿Qué onda? ¿Qué piensas de Oscar? Es un genio. Le mando un beso, me dijo que va a venir, pero que no quiere cantar. Fijate que él no va a cantar. Tenemos un musical que se lo vamos a regalar. Así que le decimos a Oscar que venga. Pero voláme de él. No somos cantantes. Bueno, no. Pero hay muchos no cantantes. No, no. La verdad dije que no, y lo digo públicamente, porque me pongo colorado. La verdad que soy... ¡Qué lindo que es! Me pongo colorado. Soy vergonzoso. Mirá, el galán encima es buena persona. Te cuenta. Y por eso le dije, y por eso tardé tanto en venir, porque estábamos negociando. Pero te agradezco. No, por favor. Porque todo el mundo canta. Es que no quiere cantar, no canta. Por eso Ruggeri va a venir y no va a cantar. Y va a venir, yo te lo voy a convencer. Por ahí cantás algo, no sé. Mirá lo que te digo. Bueno, escúchame. ¿Es verdad que la medalla del 86 te la robaron? Sí. ¿Dónde? En casa, en casa. Nos pasó a varios. ¿Ah, sí? Varios muchachos, sí. ¿Iban tras eso o fue un robo y de repente...? No, no, no. Se encontraron con eso porque en la entrada de casa hay una vitrina con una copa que nos dieron del mundo. Sí. Con unos botines que yo tengo de cuando dejé el fútbol y un par de cosas. Y en el revoleo se llevaron eso y dos o tres cosas más. Pero les pasó mucho. ¿Los botines también? No, no, no. Los botines no porque son muy grandes. La medalla. Había de otras medallas. Pero esta era la más significativa. ¿La medalla tenía el nombre de cada uno? No, no, no. No, no, no. Escúchame. Pero le pasó a varios muchachos. Le pasó a varios. Lo más triste es que le pedimos a la FIFA que nos den otra. Y yo te voy a estar esperando. En el 2018 yo estaba en la selección. ¿No te la dieron? Yo estaba en la selección de manager. Te voy a contar otra. Mirá. Estaba de manager en la selección. El día previo se hizo una comida ahí. Y le voy a decir a Infantino. Sí. Le voy a encarar. Le voy a decir. Pero vos mirá al tipo. Se ve que sabía o no sabía. Le dije. Y el tipo agarra y me dice. Sí, sé que se la robaron. Ahora se la vamos a recomponer, me dice. Me mintió como un nene. Me mintió como un nene. Bueno, es el presidente de la FIFA. Es lo menos que hizo, te digo. Metirte a vos. David, les dije también el reclamo de varios muchachos que no la tienen por robo. ¿Quiénes son los que no la tienen? El gringo Justi no la tiene. No la tiene, no sé si el Checho. Éramos cuatro. Son cuatro medallas, flaco. Dale, cuatro medallas. No, lo peor que me dejó. La réplica. Me dejó helado. Me dice, sí, me enteré que se la robaron a ustedes. Bueno, ahora la vamos a ver y se la recomponemos. Ah, me enteré como un comentario de peluquería, claro. No, pero un genio, un genio el tipo. Sí, sí, ya veo. Sí, por eso estaba donde está. Claro. Se la pasa mintiendo. Un poquito. Che, ¿y la camiseta? Hay una historia también con eso, ¿no? La camiseta la tengo, sí. ¿La tenés? Pero la recuperaste, te lo he entendido. La recuperé. Sí, ¿dónde estaba? La camiseta, por eso, viste que hoy los chicos guardan todo, viste, tienen museo y todo. Nosotros antes la regalábamos. Si vos ves la concentración, que no teníamos ropa en esa época, los pantalones que cambiábamos con los rivales nos poníamos después en la concentración, no teníamos ropa. Sí. No teníamos, no teníamos. ¿Pero que tenían un solo conjunto? Dos conjuntos nos dieron. Dos conjuntos de short corto, un conjunto largo, dos remeras y así andábamos. La camiseta yo cuando vine se la di a mi mamá. Se la regalé a mi vieja y mi vieja la tuvo mucho tiempo, ella fallece en el 2002. Y ahora 10 años estaba en la casa de ella y la recuperé, me la llevé para casa. Ahora la tenés. Y hoy la tengo porque la otra camiseta, si vos me decís a quién se la regalé, no me acuerdo. Pero la regalaste. La regalé. Una cambié, una cambié con Bertolt, que era el número 14 de Alemania en ese partido. Sí, en la final. Y había otra más porque había tres camisetas, una me llevé y la otra que me tenía que haber traído, no sé quién, creo que se la dio a un amigo. Llamalo burlando, acá el que no pierde camisetas llama burlando. Escuchame. Hoy sí, hoy es fácil, encontrar camisetas es más fácil encontrar otras cosas. Sí, me imagino. Bueno, fue ahí al hueso. Escuchá, tenemos un mensaje, qué privilegios que nos da hacer este programa. Tenerte a vos y que te mande un mensaje Nery Pumpido. Mira. Nery. Hola Burru, ¿cómo andás? Bueno, buenas noches Jen. Gran programa, felicitaciones. Bueno, recordando un poco anécdota de nuestra época, podríamos contar un poco qué pasó antes de ese partido con Inglaterra, que tuvimos tantos inconvenientes con la ropa, que la habíamos cambiado con Uruguay y después cuando llegó el partido con Inglaterra, pasó algo sorprendente en un mundial. Te dejo tu respuesta. Abrazos, saludos. Un beso Nery. Un aplauso para Pumpido, che. Un amigo. Grosso, grosso, grosso. ¿Cómo fue esa historia? Un amigo bárbaro, el Nery Nery. Habíamos jugado con Uruguay, octavo final. Y cambiamos camiseta y había llovido. Entonces había llovido y hay dos versiones. Que una, nos enteramos, hará 10 años, que como con la lluvia la camiseta se había puesto pesada, era una tela gruesa, ¿viste? Se había puesto pesada. Carlos la habría roto a toda. Una versión es esa. Rompió el otro. Es la que más crees, me imagino. No, no, pero pará. El otro juego que quedaba, porque había dos juegos de azules. La habría roto. Y la otra versión era que no teníamos otro juego de azul. Porque cuando vamos al sorteo en Inglaterra, vos vas al sorteo cuando son camisetas similares, ellos que tenían la blanca, nosotros Celeste y Blanca, confundía. Sí, iban con la azul. Claro. Entonces nos salió de vuelta azul. Y dentro de las dos versiones no había camiseta. Entonces salieron a comprar el sábado a negocios deportivos. Yo no lo puedo creer. No, en serio. Sí, sí, sí. ¿Viste saliendo en serio? Salieron a comprar. Nosotros teníamos un compañero, Miguel Celada, que jugaba en México. Claro, que Bilardo lo convocó porque jugaba ahí, porque conocía la zona. Y sabía cómo trabajaba Celada. Lo puso el tercer arquero. Lo convocó porque no era un arquero. ¿Cómo lo va a llevar? Porque vivía ahí. Lo llevó porque jugaba en México. Lo convocó porque jugaba en México. Si lo dice Bilardo eso. Puede ser. Yo no puedo creerlo. Puede ser. Si te lo dijo Bilardo, puede ser. Entonces salieron a comprar camiseta. Y encontraron esta. Encontraron dos o tres juegos. Pero la mejorcita era esta. Pero resulta que era una camiseta que no tenía un número. Pero lo que Nery quiere que diga. Con el negro Klausen. Eran las cuatro de la tarde. Ya habíamos descansado un poco. Y salimos a caminar. Y el negro estaba con una camarita. No había como el celular y todo. Una camarita foto como la que el Vasco hizo. Eso es casero. Es sensacional lo que hizo el Vasco. Claro, claro. Porque hay notas que nos hizo doce horas antes de jugar una final. Chao. Y eso, si hubiéramos sabido que iba a pasar esto, lo hubiéramos guardado. Lo vendía hoy y era otra cosa. Y escuchá. Estábamos con el negro caminando y dábamos vuelta. Y en un momento pasamos un paredón y estaban las señoras que limpiaban la concentración. Vestida con guardapolvo, la ropa rosada que limpiaban. Con unas máquinas, poniéndole los escudos y poniéndole los números. Esos brillosos, viste, los números. Entonces le digo, negro, negro, prende la cámara. Ahí está la imagen, está la imagen. Acá, mira, mira. Ponelo a pleno, ¿no? Tremendo. Le digo al negro. Mira, no sé si se escucha lo que digo. A ver, abrí, abrí el sonido. Dale, dale. Vení, vení. Escuchá. No, si quieres filmar. Escuchá, ese soy yo. Mirá, con una ropa de Bulgario tengo yo. La camiseta de Bulgario. ¿Eso puede querer todo? ¿Eso puede que cosa? Un día antes del partido. Un día antes del partido. Están conociendo a una mujer que limpió la camiseta. ¿Es un chévere? ¿Es un chévere? ¿Es un chévere del mundo? No sé, nos tienen que hacer un monumento a todo. Y sí, tienen que hacer un monumento a todo. Claro que sí. Fue un visionario. Claro que sí. Encima fue un visionario y hizo el gol. Qué bárbaro. Y visionario hizo el gol. Sí, si salimos campeón del mundo y vos hiciste el gol del campeón. Pero escuchá, pero no. Ver las señoras que hacían eso. ¿Por qué están haciendo esto? Nosotros no sabíamos que no teníamos ropa. Que no teníamos camiseta. Ahora, entonces, vos estás diciendo, con esa camiseta Diego hizo el mejor gol de la historia de los mundiales. Claro. Esa que vos ves que las señoras están poniéndole el escudo. Casi por terminar. El escudo, el número, el número ese feo, brilloso. Pero ya, feo. Ahí están las chicas. Era un número de boliche. Ahora, me sorprende que Bilardo no las haya llevado a todos los partidos. Entonces, yo le digo al negro, tenemos que grabar esto. Y el negro me dice, pero ¿cómo va a grabar esto? Le digo, sí, negro. Y a mí se me ocurrió decir esto. Qué bien que estuviste. Que si salimos campeón del mundo, nos tienen que hacer un monumento. Bueno, el monumento, claro. Pero no nos hicieron el monumento. Bueno, faltan dos cosas. Que le den la medalla y que le hagan el monumento. ¿Eh? Dale. No, a todos los de los 86. A todos, sí. Pero primero al burro, que es el primero que reclamó. Vamos a las 24, a las 24. Y increíblemente, tiene presentación. Mirá. Hay personas que son exigentes por naturaleza y necesitan que todo sea perfecto. Pinturas Duracril creó la pintura ideal para este tipo de personas. Duracril 10 años para frentes y muros. Mirá. ¡Dios! Duracril 10 años para frentes y muros. Creada para exigentes. Duracril. Tu casa, pero más linda. Muy bien. Son 24. Tenés las paletas ahí atrás del oso. Si viste el programa, sabés de qué se trata. Ay, burro. ¿Eh? Son las preguntas. Vos tenés que decir sí o no a esa cámara. ¿Sí? Levantás la paleta que corresponda. Es picado, así bien rapidito. ¿Tenés otro apodo además de burro? Sí, ¿cuál es? De chiquito. ¿Cómo era? Porque yo creo que el burro. Me decían Fanacoa. Y no sabés por qué. No sé por qué, porque yo no comía mayonesa. Porque no leí. Y no sabés por qué le decían Fanacoa. Una vecina. Una vecina te decía. Claro. ¿Sabés quién es el administrador del grupo de WhatsApp del 86? No. ¿Hay grupo? Hoy sí. Sí, sí. Están todos, perdón, bueno, los que están, obviamente. Ah, el administrador del grupo de WhatsApp. Sí, sí. Sí, sí, lo conozco. ¿Quién es? El gringo Justi. Perfecto. Eh, ¿sabés imitar a algún ex compañero? No. Eh, ¿usarían los pantalones chupines de San Paoli? ¿Te acordás de alguna puteada original que te hayan gritado en la cancha? ¿La gente? Sí. Un montón, un montón la barbaridad. ¿Cuál, recuerdas alguna? ¿Eh? ¿Alguna que recuerdes? No, la peor de todas y es la típica del hincha, dejen de robar. No. ¿Viste que vos sos de fútbol? Sí, claro. ¿Viste que cuando vos no ganás o cuando andás mal, dejen de robar? ¿Qué robar? ¿Qué robar? Estamos laburando como laburás vos, le decíamos. No te estoy robando nada. Excelente, excelente. Y vos venís porque querés pagar una entrada. Si nadie te dice que venga. Es excelente. Escuchame, en el fútbol el que se enoja pierde, sí, como en todo, ¿no? En la vida también. ¿Volverías a dirigir un equipo de fútbol? Sí, es lo que estoy buscando ahora. ¿En serio? Sí, sí, sí. Bueno, va el tercero, el reclamo, ¿eh? La medalla, el monumento y dirigir un equipo. Marco, ¿eh? ¿Lo hubieses elegido a Bilardo como tu médico de cabecera? Sí. Sí, ¿no? Sí. Lo queremos, lo terminamos queriendo al nariz. Sí, sí, claro. De entrada lo puteamos. Sí, ¿no? ¿Cuándo te hizo el click? Porque debe haber un momento que te hizo el click y decís, no, este tipo es grosso. A mí me hizo el click cuando me agarró una vez y me dijo, ¿qué querés ser vos? Me dijo. ¿Cómo que quiero ser un jugador de fútbol? ¿Quiero seguir mejorando? ¿Pero qué querés ser? ¿Un regular, un buen o un gran jugador? No, un gran jugador. Bueno, si querés ser un gran jugador, tenés que vivir como un gran jugador. 24 horas para el fútbol. Si querés ser un buen jugador, viví dosis. Si querés ser regular, viví cero. Espectacular. Es un genio. Tremendo. Y ahí ya te marcó para siempre. Sí, por eso Carlos a nosotros nos dejó una enseñanza más allá del entrenador. Sí. Nos dejó una enseñanza muy grande. Y una de las cosas principales que nos enseñó y que nos dijo que perduramos de por vida era esta amistad que seguimos teniendo entre todos nosotros. Pero tenía como una especie de figura paternal, ¿no? Para la selección. Para nosotros, sí. Sí. Bueno, sigo. ¿Tinelli es mejor conductor de tele que dirigente de fútbol? Bien. ¿Es buen técnico Ricardo Caruso Lombardi? ¡Vamos a la pausa! ¿Podés hacer jueguito con una pelota de golf como el Diego? ¿Un golf? No. No. Creo que es el único, ¿no? Solamente él puede hacer eso. ¿Tenés cábalas en la vida como en la cancha? En la cancha, sí. ¿Y en la vida? En la vida, no. 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 ¿Alguna en la cancha? Una, una así chiquita. A ver, la original de muchos futbolistas, usar el mismo calzoncillo, slip, llamarlo como quieran. ¿Pero lo lavabas, sí? ¿Eh? ¿Lo lavabas después? Sí, obvio, obvio. Y después hacer algunas cositas. Dale, contame las cositas lindas. Muy privadas, muy privadas. Dale, estas cositas ricas eran, ¿no? El video. Si Goico contó que me daban en el arco, ¿vos no podés contar eso? No, 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 pero son privadas mías. Son muy privadas. Ah, ok. Pero no tiene nada que ver con lo que puede pensar, ¿eh? No, 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 no. No tiene nada que ver. Pero no me daban en el arco, Goico, sí. Ah, no. Dijo eso. No, dijo que iba a... Claro, yo pensé que iba al baño, no al arco. No, no, ahí, en la cancha. Ah, no entendí. No, una vez lo hizo, creo. Y después Bilardo le pidió que lo siga haciendo. Sí, sigo brinando. Che, no te vamos a preguntar, obvio, ¿qué es lo que hacías? Sigo. ¿Tenés... ¿Te parece bien que se canten los himnos antes de los partidos? No. Bien. ¿Te gustaría dirigir la selección nacional? Sí. ¿Perdonarías una icardeada? Muy bien. ¿Venderías la camiseta con la que le hiciste el gol a Alemania? No. No, ni loco. ¿Te importa? ¿No hay límite? Digo, no sé, 10 millones de dólares. Propuesta indecente. Propuesta indecente. Y de falo, sí. ¿Te irías de vacaciones con Oscar Ruggeri? Sí. ¿Te ponías perfume para salir a la cancha? No. ¿Hay algún jugador que se ponía perfume? Bilardo, si te llegabas a poner... Si te llegabas a poner... O a intentar ponerte... Que de hecho no se hacía en la época, ¿no? No. Esto ha cambiado. Ni en pedo. Bilardo te decía que en joda, pero si lo hacíamos, le encantaría. Come cebolla. Cebolla, así cuando le hablás al rival, se te espanta. Ay, no. ¿Qué está? No, tres veces. ¿Qué es la de Bilardo hermosa? No, Bilardo. Sí, sí, sí. Millones. Millones. Sí, sí, sí. ¿Es verdad que le decía de pincharlos con alfileres en los córneres? No, él dijo que llegaba un momento cuando no andábamos bien, dice voy a tener que volver a viejas épocas, le voy a dar los alfileres. Pero decían joda, qué sé yo. Nunca pasó. No, nunca lo hicimos. Nunca pasó. Y mirá, tenías ahí a las señoras cosiendo a ver si llevaban los alfiles. En ese mundial no precisamos. ¿Tuviste ganas de boxear a un periodista deportivo alguna vez? Más de uno se ve, ¿no? Algunos. ¿Podés nombrar alguno? No, no. Por respeto no. Está bien. Pero lo cagarías a trompadas con respeto también. Sí. Sí, ¿no? ¿Tenés una canción de cancha favorita? ¿Cuál? Sobre todo en esto de Argentina, ¿no? Cuando te gritaban, vamos, vamos a Argentina. O en ese, vamos, vamos, vamos a ganar. Sí. Y jugando por la selección es mucho más fuerte que cuando la escuché en Independiente, en Arsenal, pero sobre todo en Independiente. Escuchándola con la camiseta y un estadio celeste y blanco es mucho más fuerte. Atención. Vamos, vamos. Besa. Besa. La viejana. Vamos, vamos. Vamos a ganar en la barra kilopeda. No te dejas, no te dejas de aletar. Vamos. Es Jorge Burruchaga. Yo, este, a mí me mandan siempre al arco, ¿sabés burro de la escuela? Sí. Y siempre al que juega mal lo mandan al arco. ¿Pero atajaba? ¿Eh? Sí. A veces, no, me hicieron un gol de arco arco. Ah, mirá. ¿Llevaba la pelota vos? ¿Eh? ¿Llevaba la pelota vos? No, no, no. ¿A dónde la llevaba? ¿Por qué? Pero era re feo. Te digo una cosa. En la escuela, viste que van eligiendo a los... Se dice que los que van al arco son los que llevan la pelota al picado o al partido. Ah, no. ¿Qué van a llevar la pelota? Yo, cuando decían, decían, vamos a jugar al fútbol, como que era un premio, yo decía, a la puta madre, no puedo creer esto. Y se elegían, y siempre Nel, Luciano Nel y yo, éramos los últimos que nos elegían. Ay, eso es re feo. Eso es horrible. Espero que la escuela no siga pasando. Te lo digo en serio, ¿eh? No, eso sí que es feo. Sí, es feo. Quedamos seis sentados, ya sé, yo voy al arco, ya sé. Pero eso lo dicen los... En general se dice del arquero que era el que llevaba la pelota, por eso iba al arco. Claro. No, no, yo la trataba de esconder. Y esta que te elegían último también. Sí, triste, triste. Bueno, vamos a hablar de vos, por supuesto. El hincha argentino fue injusto con el pipite de Higuaín. ¿Te caen simpáticos los hijos del pájaro canigia? ¿A cuál preferís si te hubieras que elegir alguno? ¿Alex, Axel, Charlotte? No conozco, lo conozco poco a Axel, ¿no? Axel, claro, por eso lo elegí, porque no lo conocés. Y esta que la contestamos todos al unísono. ¿Está Jorge Burruchaga entre los mejores delanteros que vistieron la camiseta de la selección argentina? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí. Muy bien. Escuchá, teníamos una sorpresa que ya la anunciamos, que es para vos, que es Guillermito Fernández. No, me lo escuchaba, me lo escuchaba. Vamos a ir al piano los tres, porque el que no quiere cantar no canta y te mereces un agasajo musical. Y la verdad que es tremendo agasajo con Guillermito. Vamos a ir, vamos ahora entonces, vamos ahora, a ver, pero pará, dame, me voy a parar directo. Uno chiquito y al piano, escuchá, Guillermito Fernández. Este, Burruchaga y Jay Mamón. Ahí está, dale, ya averigua, dale. Llegó SodaStream, la máquina para hacer soda en casa. Aprovechá ya la promoción de Hot Sale, que es ahora, eh. Comprá tu SodaStream con 50% off, tres cuotas sin interés y envío gratis. Ya sabés, si sos fanático de la soda, entrá ahora, sodastream.com.ar y conseguí la tuya. SodaStream, hacé tu soda, gasta menos y disfrutá más. Mirá. Llegó SodaStream, la máquina para hacer soda en casa. Olvídate del sifón. Usá SodaStream y tenés hasta 60 litros de soda pulsando un botón. SodaStream. Gasta menos y disfruta más. Llegó Hot Sale a Fravega. Ofertas que queman con hasta 40% de descuento, un montón, casi la mitad. Hasta 18 cuotas, otro error, sin interés y envío gratis en Seleccionados. No te lo pierdas, mirá. Ya llega Hot Sale a Fravega. Este 10, 11 y 12 de mayo aprovechá las ofertas que queman. Hasta 40% de descuento, hasta 18 cuotas sin interés y envío gratis en Productos Seleccionados. No te lo pierdas, lo mejor de Hot Sale en Fravega. Necesito las zapatillas de mi nieto como nuevas y las necesito ahora. ¡Aspeta tú de minuti! ¡Menos mal que tengo École! Es increíble, quedaron perfectas. Y en menos de 5 minutos. École, el primer pega zapatillas. École, el secreto del zapatero. Si hay algo bueno que aprendimos durante todo este tiempo es que jugar nos conecta como ninguna otra cosa. Compartamos más momentos como estos. El escarabajo está en el recuerdo de los argentinos. Y ahora también estará en tu casa. Construí el coche más emblemático con todos los detalles del modelo original de mediados de los 60. Fasículo y primeras piezas por solo 199,90. Es verdad, te comiste una super hamburguesa completa. Te comiste desinfectar todo lo que compraste. Y te comiste un corte de internet en una reunión de trabajo. Para todo lo que te cae mal, elegí Sertal, que alivia dolores y malestares digestivos. Sertal, qué felicidad sentirse bien. Porque elegís cuidar a tu motor, vení a Action Energy y cargá el nuevo Action Diesel X10. Un diésel euro con la calidad de los premium del mercado, pero más económico. Vení a cargar una tecnología superior sin pagar de más. Vení a Action Energy. Hay muchas fuentes de energía. Están los que la recargan con el calor del sol o con una ducha helada. Podés encontrar energía en un meme y hasta hacerla contagiosa. Y siempre recibirla de un abrazo. Hay energía en todas partes, pero sobre todo adentro tuyo. Para cuando te cuesta encontrarla, llega Vagomas. Una línea de suplementos vitamínicos con nutrientes que ayudan a mantener el rendimiento físico y mental. Vagomas. Más voz. Que un error o un descuido no nos arruine el esfuerzo que venimos haciendo. Sigamos practicando la cuidadanía. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Los vinos y spirits que más te gustan en un solo lugar. Acomodate en tu sillón. Comprá online en vinosyspirit.com Y ahora relajate. Nosotros te lo llevamos. Vinosyspirit.com Comprá guiado por expertos. Comprá desde casa. ¿Alguna vez? Borges y Cortázar vivieron aquí. Hoy, como un imán, congrega jóvenes escritores, músicos, cineastas y artistas. Palermo. Y ahora con la nueva sucursal Bulnes de Adrián Mercado. El mejor hot sale está en tiendamia.com Toda la variedad de Amazon, Ebay y Walmart de Estados Unidos con hasta 70% de descuento. 6 cuotas sin interés y envío internacional gratis. MacBook M1 desde 148.200 pesos. Lego y Playmobil desde 1.400 pesos. Tiendamia.com Del mundo a tu puerta. Hablemos de quererte. Disfrutá Saint-Gothard. La línea de infusión es más completa y deliciosa. Un mix de sabores perfecto para acompañar cada uno de tus momentos. Tentate. Recompensate. Querete. Saint-Gothard. Siempre natural. Neville Ushie Tanac. FIA World Rally Championship. La colección oficial. Los autos de los grandes campeones de todos los tiempos. En fieles reproducciones. Toda la pasión en tus manos. Primera entrega el Toyota Yaris de Tanac por solo 299,90. Actiol. El alcohol en aerosol más vendido en Argentina. Elimina el 99,99% de las bacterias. Gracias a su fórmula de alcohol al 70%. Elegí Actiol en todas sus presentaciones. Actiol. Es práctico y efectivo. Juan, ¿qué es eso que tenés en la espalda? Un poco de dolor. Eso. Dale, che. Ahora me tomo un Anaflex y listo. Anaflex tiene gran poder analgésico y alivia rápidamente los dolores de todos los días. Chao. Si te duele, Anaflex. Atención, señora. Si quieres vender oro, alhajas, brillantes y relojes de marca a precio internacional, joyería Richardi compra oro, 18 quilates, hasta 14.000 pesos el gramo. Y si es una alhajas, le pueden hasta duplicar el precio. Richardi es el único que paga su alhaja por alhaja. Avenida Alvear, 1572, Recoleta. Porque Richardi es de mi confianza. Richardi. Comunicate al 4-815-1547 o al 11-6168-7536. Señoras y señores, estamos acá con el burro. Fuerte el aplauso. Estamos haciendo un programa, mon. Y el regalo que tenemos para el burro y lo recibimos con un fuerte aplauso, Guillermito Fernández. Bienvenido. Pero está sin guay. Está sin guay. Es tremendo, eh. Me encanta que me digan Guillermito. ¿De verdad? De verdad, de verdad. Vos sabés que antes, bueno, ya nos vimos. Guillermito. Pero, este, me encanta que me digan Guillermito. Antes me molestaba porque decía que no me dejaba crecer. Ahora es al revés. Ahora te gusta. Ahora no querés crecer. Claro. Vamos a arrancar con un tema que creo que se lo podemos dedicar al maestro, ¿no? Sí, sí, sí. Y a la memoria del gran Diego. Este tango lo grabé yo cuando tenía 13 años y después lo canté dos veces a dúo con el Diego. ¿En serio? Sí. Ahora lo vas a cantar, no sé si a dúo, pero con burro. Sí, por ahí le doy. Un poquito, un poquito. ¿Un poquito tenés más? Un poquito, vamos. ¡Vamos, burro! Este es por lo que va a hacer. Golpearon la puerta. Era un fin de casa. La voz del cartero. Muy clara se oyó. Y el pibe corriendo con todas sus ansias. Al perrito blanco. Sin querer pisó. Mamita querida. Ganaré dinero. La madre extrañada dejó el piletón. Y el pibe le dijo riendo y llorando. El club me mandaron. Hoy la citación. Mamita querida. Ganaré dinero. Seré un burro, chaga. Un pollo. Dicen los muchachos. Teo es de argentino. Que tengo más tiros. El gran Bernabé. Vas a ver qué lindo cuando haya en la cancha. Mis goles aplaudan. Seré un triunfador. Jugaré en la quinta. Después en primera. Yo sé que me esperan. La selección. ¡Esa! ¡Qué lindo la puta madre! Tremendo. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Acá está la carpeta con las letras. A ver si las necesitan. Vamos con más, Guillermito. ¿Qué vamos? ¿Qué hacemos? Mi sueño era cantar grandes valores cuando estabas vos. Porque somos medio... ¿Qué edad tenés? No, yo tengo 6-3, hermano. Callate. ¿Qué vas a tener 6-3? No me gusta que me mientan en el programa. 6-3. Otro regalo para Burru. Guillermito Fernández. ¿Qué querés que hagamos? Vamos con Volver. ¿Vamos con eso? Sí. Dale. Vamos con Volver. Burru se puede meter cuando quiera. Qué lindo que estuvo recién. Me encantó. Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde le codijo, tuyo es su vida, tuyo es su querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me vemos los dos. Volver. 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 es nada que prevenir la mirada errante en la sombra, te busca y te nombra, vivir, con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. ¡Tremendo! Jorge Urruchaga, Guillermo Fernández. ¿En qué momento lo logramos, Guillermito, la magia de Guillermito Fernández? ¡Qué groso! Me hicieron cantar, me hicieron cantar. ¿Damos más, uno más? Dale, ¿qué querés? Hacé lo que quieras, burro, ¿eh? Se podés hacerte jueguito con la pelota, ¿no? ¿Vos querés? Es más fácil, es más fácil que cantar. Yo pensé que no iba a hacer nada, agarró el micrófono y empezó a cantar. Aplausos para el burro, vamos. Y para Guillermito Fernández, señores, un honor, ¿eh? Bueno, ¿vamos como dos extraños? ¡Uh, qué lindo! Dos que no son nada extraños, ¿eh? Pero vamos como dos extraños. La soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti. ¡Qué ganas tuve de llorar sintiendo junto a mí la burla de la realidad! El corazón me suplicó que te buscara y que le diera tu querer. Me lo pedí el corazón y entonces te busqué creyéndote mi salvación. Y ahora que estoy frente a ti, parecemos ya ver dos extraños, lección que por fin aprendí. Como cambian las cosas los años, angustia de saber, muertas a la ilusión y la fe. Perdón si me ves, si me ves, lagrimear, los recuerdos me han hecho mal. Tremendo, musical de lujo con Guillermo Fernández en Los Babones. ¡Qué lindo, Guillermito Fernández! ¡Atención! Esta era más complicada, ¿qué te parece? Mientras siguen charlando, que como dos que ya no son extraños, ya son amigos. Un corte chiquitito, ¿eh? Tenemos mensajes, sorpresas, ¿eh? Se viene un mensaje, no digo de quién, no, sí, no, no. Sorpresa, sorpresa. Hay sorpresas para después, un ratito así, chiquitito nada más. Guillermito Fernández, Burruchaga, Burruchaga y Guillermito Fernández. Dale, ya venimos. Arrancó el Hot Sale hasta el 12 de mayo. Ingresá en TiendaSuperBiel.com y encontrá hasta 50% de descuentos en productos seleccionados de tecnología, electro, deportes, vinos y todo lo que querés. Además, con tus tarjetas SuperBiel de crédito, pagá en 12 cuotas fijas sin interés. Tienda SuperBiel, tu tienda más cercana. Existe el Sensapiel. Y también el Sale of Biel. Todo lo que querés lo encontrás en TiendaSuperBiel.com. Tienda SuperBiel, tu tienda más cercana. Atención, porque esto es importante. Les presentamos Ion Positivo. Son los nuevos barbijos que te brindan verdadera protección. ¿Sabes por qué? Tienen nanopartículas de plata que eliminan, ¿cuánto? El 99% del coronavirus y las bacterias. Son los únicos que poseen la barrera necesaria para que las nanopartículas actúen eficientemente. No se caen cuando hablas y no queda olor luego de usarlos. Los podés utilizar mínimo 5 días todo el día y seguís protegido. Adquirilos en guion-delmediopositivo.com.ar o en farmacias de todo el país. Guion Positivo. La verdadera protección. Para entender lo inentendible, para explicar lo inexplicable, para decirte las cosas como son. Buscando más preguntas. Arranca tu día con la información más confiable. Arranca con la G. BDA. Lunes a viernes a las 6.30. En América. Lista para conocer a mis papás mañana. La gripe interrumpe tu noche. Arruina el día siguiente. Vitapirena Forte. El poder de Vic en un té para aliviar sus principales síntomas. ¡Claro! ¡Súper lista! Manda la gripe a dormir y despertá como nuevo. Vic Vitapirena Forte. Llega el Hot Sale Aici. Con miles de excusas para aprovechar. Del 10 al 12 de mayo, encontrás miles de productos seleccionados con hasta un 40% de descuento. Además, podés pagar en cuotas. Exclusivo en easy.com.ar. ¿Juan? ¿Qué es eso que tenés en la espalda? Un poco de dolor. Ahora me tomo un Anaflex y listo. Anaflex tiene gran poder analgésico y alivia rápidamente los dolores de todos los días. Si te duele, Anaflex. Bernad Cervera, de 53 años, fue violentamente asesinado en el municipio de Mallorquín de Tramontano. Sara pensaba que el dibujo era una especie de mapa del tesoro. ¿Por qué tengo la sensación de que esto no es ninguna casualidad? Esto tiene que ser nuestro secreto. Que vienen a todos los compañeros disponibles en la zona de embarque. La vamos a encontrar a Víctor. ¡Víctor! El dolor puede aparecer en cualquier momento y en cualquier lugar. Por eso es mejor estar preparado. Ibupirac es ideal para la cartera de la dama y el bolsillo del caballero. Para el cajón del escritorio. Y para el bolso del deportista. Hagas lo que hagas. Estés donde estés, Ibupirac es tu aliado para el alivio de dolores de cabeza y musculares hasta por 8 horas. Y vos, ¿tenés Ibupirac? El dolor para. Vos no. Si el dolor persiste, consulta a su médico. Y a los síntomas gripales, alivialos con Ibupirac Antigripal. Todos sabemos que cuando somos grandes, los huesos frágiles son un problema. Pero este problema comienza antes, cuando de jóvenes, nuestros huesos empiezan a perder calcio frente a su ingesta insuficiente. Simple es la forma más fácil de incorporar la dosis diaria de calcio y vitamina D que tu cuerpo necesita. Sumate al desafío Sentirse Bien es Simple. Su más simple a tu rutina diaria. Estamos listos para empezar un nuevo día. Estamos listos para dar un paso adelante. Un nuevo comienzo. Un nuevo aliado. Lysol, la marca número uno en el mundo en desinfección del hogar, llegó a Argentina. Un tratamiento como Dizalón pero en casa. Es posible. Nueva Elviv Reparación Total 5 Cápsula. Después del shampoo, usá la nueva cápsula. Concentrada. Con cicatriceramida. En un minuto repara como una máscara de peluquería. Reparaste el cabello muy dañado. Dos veces menos quiebre. Nueva Elviv Reparación Total 5 Cápsula. Vos lo valés. ¿Pupá? Un dolor puede interrumpir tus mejores momentos. Alivialos con Actron. Actron Rápida Acción. Alivio que no se hace esperar. Los que somos Movistar, podemos pasarle gigas a quien queramos o guardarlos para el mes siguiente. Y eso nos da gigapoderes. ¿Hiciste el video de tu vida y no tenés gigas para subirlo? Esta gigapoderosa te salva. Pasale gigas a otro Movistar o guardalos para el mes que viene. Y te damos 5 gigas gratis para más poder. Poterapia con el nuevo yogurísimo natural. Me gustaría encontrar a mi media naranja. Pensalo de otra manera. Sos un yogurísimo natural. Podés combinarte con lo que quieras. Cereales y frutas, granola y semillas, con alguna ensalada. Tenés razón. Tendría que pensar más fuera del pote. Nuevo yogurísimo sabor natural. Combinalo con lo que quieras. Yogurísimo. Un superalimento único. Ellos son los Torpezi. Héctor, el típico arreglatutico. Le duele pagar un plomero, le duele pagar un electricista y al final le duele. Por eso los Torpezi siempre tienen mertiolate. Mertiolate Film protege las heridas hasta que cicatricen. Mertiolate, nos ponemos en tu piel. Que un error o un descuido no nos arruine el esfuerzo que venimos haciendo. Sigamos practicando la cuidadanía. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Cuando sea grande, quiero ser la mejor jugadora de fútbol del mundo. Dedicarme a la música y ser una estrella de rock. Celebro quien soy hoy. Estoy muy orgullosa de mí. Apurate. Último día de Hot Sale en Somier Center. Todo al 50% off. 18 cuotas sin interés y más de 100 mega ofertas pensadas para vos. Comprá en somiercenter.com y recibilo donde quieras. Somier Center. Un lugar, las mejores marcas. Intrusos. La nave insignia del espectáculo nunca para. En San Pablo, la pena por la condena de ese delito es de 18 años, al menos, de prisión. Vamos a ver a Analia Pranchín que dispara. Si de algún modo Paulina, con sus declaraciones, está enchastrando la victoria de Claudia, me parece que tendría que salirlo a aclarar. Intrusos. Mañana a las 3.30 por América. Descubrí todo lo que podés ahorrar con Club Personal. Disfrutá hasta un 50% de descuento en mostaza. Descargá la app y descubrí más beneficios. Personal Fiber Delicable Visión. Maybelline New York trae para vos el nuevo corrector borrador número uno de Argentina. No escondas tus ojeras, borralas. Su aplicador en esponja borra ojeras e ilumina. El nuevo corrector borrador de Maybelline New York, ahora en 9 tonos. Solo de Maybelline New York. Cuando elijo un alimento rico y saludable para mis hijos, hay dos cosas que me dejan tranquila. Una, que diga la serenísima. Y la otra, que diga yogur. Porque aprendí que los yogures son los únicos que tienen fermentos naturales que ayudan a la salud de sus pancitas. Cuando elijas, elegí yogur y de la serenísima. Los nuevos yogures con trozos de fruta son riquísimos. ¿Y vos qué sabor de fruta vas a elegir? A partir de los 40 años, tus articulaciones se empiezan a desgastar. Elegí, atacar solamente el dolor o atacar la causa que lo genera. Curflex. Te ayuda a restablecer la flexibilidad de tus articulaciones. Curflex. Seguí haciendo lo que disfrutás. A lo largo de nuestra vida pasamos por muchas relaciones. Pero hay una que es para toda la vida. La relación con tu pelo es única. Elegí una marca que la entienda. Y suelo. Todo eso que nos pasa. Nuevo ala líquido para diluir. Se prepara re fácil. Llenás el bidón con dos litros y medio de agua hasta la marca. Agregás el ala líquido para diluir. Lo agitás así, tranqui. Y listo. Tenés tres litros de jabón líquido. Ahorrás mucho más. El botellón es reutilizable. Es practiquísimo. Nuevo ala líquido para diluir. ¿Qué esperás para probarlo? Estamos listos para empezar un nuevo día. Estamos listos para dar un paso adelante. Un nuevo comienzo. Un nuevo aliado. Lysol, la marca número uno en el mundo en desinfección del hogar, llegó a Argentina. La primera vez que pruebes el nuevo bombón cubierto con el delicioso chocolate Milka y relleno con toda la diversión y cremosidad de Oreo, no va a ser la última. Milka. La ternura viene de adentro. ¿Piel deshidratada, cansada, opaca? Disfrutá de un shock de hidratación con la mascarilla Hidrabom de Garnier. La primera mascarilla hidratante con ácido hialurónico que equivale a un frasco de serum. Y granada, ingrediente de origen natural. Tan solo una mascarilla rehidrata tu piel y la ilumina. Hay una mascarilla para vos. Probala, de Garnier, naturalmente. ¡Uy, papucho! Otra cosa que entra en la promo de Arcor, la mermelada. ¿Por qué no te llevas una y te haces el desayuno ideal? Mi desayuno ideal sería despertarme y estar solo, hijos. Sin vos, sin tu madre, sin tu hermana, sin el perro. Eso sí, con la mermelada. Eso sí. Con la promo 70 años de Arcor te podés ganar un año de alimentos todas las semanas. Entérate más en la web. Nadie puede negar que somos fuertes. Y esa fuerza nos permite mostrarnos tal cual somos. Por eso llega el nuevo Cernatur. El primer yogur sin lactosa y sin edulcorantes artificiales. Endulzado solo con miel y stevia. Alimentá todos los días esa fuerza que llevas dentro. Proba el nuevo yogur Cernatur en formato XL. Para combinar como quieras y disfrutar todos los días. CER. Más que yogures. Ellos son los Torpezi. Héctor, el típico arreglatutico. Le duele pagar un plomero. Le duele pagar un electricista. Y al final, le duele. Por eso los Torpezi siempre tienen Mertiolate. Mertiolate Film protege las heridas hasta que cicatricen. Mertiolate, nos ponemos en tu piel. Con el Hot Week de Blysten, llegó el momento de concretar tus proyectos. Del 13 al 16 de mayo, encontrá más de mil productos seleccionados con hasta un 30% de descuento en todas nuestras sucursales y en Blysten.com.ar. Además, podés pagar en 12 cuotas sin interés. Blysten. Tengo un kiosco acá abajo, ¿eh? Si a vos te apasionan los vinos, los whiskeys. Sarabará, sarabará. Lo mejor, ¿eh? Vinos, whiskeys, spirits, como a mí me encantan, llegó Hot Sale. Yo me voy a quedar con esta. Esta me la bajo entera, ¿eh? Hot Sale a vinospirits.com. Aprovechá descuentos imperdibles hasta 50% off. Mejor me llevo esta también. Cuotas sin interés y envíos a todo el país. Mejor esta también. Tenés tiempo hasta hoy. Elegí tus preferidos y completá tu barra u cava. Yo ya tengo los míos. Esperá, me quedo con este también. ¿Y yo? Claro. Claro, Jay. Increíble. Vinos, whiskeys, gin y mucho más a un solo clic de distancia. Vinosyspirits.com. Comprá desde casa. Comprá guiado por expertos. Los Vinosyspirits que más te gustan en un solo lugar. Acomodate en tu sillón. Compra online en Vinosyspirit.com. Y ahora relajate. Nosotros te lo llevamos. Vinosyspirit.com. Comprá guiado por expertos. Comprá desde casa. Sanra te propone un horizonte diferente. Donde haya un rayo de sol, tiene que estar Sanra con vos. La mejor idea para estos tiempos. Hacete un regalo. Comprá tu moto, monopatín, viajá seguro. Toda la Sanra puede circular por toda la Argentina y se patentan, ¿eh? ¿Cuántos años de garantía del motor? Cinco. Señor locutor. Busca tu concesionaria más cercana. Ingresa a sunraargentina.com.ar o comunicate a nuestro WhatsApp 1144-924-4454. Detener el tiempo está en tus manos. Eximia presenta Yalu Filler Complex 3D con ácido y alurónico. Conseguila en tu farmacia. Mirá. Detener el tiempo está en tus manos. Eximia Yalu Filler Complex 3D. El único tratamiento anti-age con triple acción filler que mejora las arrugas rápidamente. Eximia, la ciencia de la belleza. Atención, últimas horas para aprovechar el hot sale de Cetro Hogar. Apurate, todavía estás a tiempo, ¿eh? Tener las mejores ofertas con envíos a todo el país para hacer de tu casa un home sweet home. Con Cetro Hogar es súper fácil. Mirá. Llega el hot sale de Cetro Hogar. Del 10 al 12 de mayo. Prenderte al hot sweet home es fácil. Aprovechá nuestros descuentos en los mejores productos. Entrá a cetrogar.com. Comprá y retira gratis de nuestras sucursales. O te lo enviamos a tu casa. Cetro Hogar. Acompaña tu vida. Señoras y señores, estamos ya casi terminando. No, pero queda, te diría lo mejor, ¿eh? Primero un mensajito para el burro, ¿eh? Este mensajito para el burro. Bochini para el burro chaga. Hola, burro. Bueno, espero que estés nuevamente en la cancha de fútbol como técnico, que sé que es lo que te gusta y te lo merecés por todo lo que le diste al fútbol retino. Te mando un abrazo grande y muchos éxitos. Vamos, burro, vamos Bochini, ¿eh? Fuerte de aplauso. Después de Maradona, el mejor de todos. Mirá qué lindo, ¿eh? Qué lindo lo que le has dicho. Fue un genio y tuvo el premio de ir al único mundial y jugar siete minutos nomás, con tremenda carrera. Sí, sí. Hubo siete minutos, entró por mí contra Bélgica. Sí, es verdad. Ah, por vos entró. Claro, entra por mí. Bilardo de Cábala los últimos cinco minutos, de Inglaterra para adelante, me sacaba. ¿En serio? De Cábala. Salí contra Inglaterra, salí contra Bélgica y contra Alemania. ¿Y la final te sacó también? Claro. Después del gol, claro. Después del gol, le hizo el gol y me sacó. ¡Qué bárbaro! Sabemos los putihos de puta. No me dejó el partido. No. Si yo cuando veo el cartelito le decía señas, le decía señas, pero lo hacía de Cábala. Pero el Bocha, volviendo al Bocha, fue un genio. Sí, fue un genio. Que yo digo que había una... La única diferencia que ninguno tuvo con relación al Bocha, el Bocha no estaba en el piso. Tenía tanto miedo con ese fisiquito de caerse y romperse, que no le tenía miedo a las patadas. Entonces esquivaba las patadas y nunca caía. Es que volaba el Bocha. El Bocha estaba en el aire. Como voló y vuela el Burru y esa selección hermosa que tiene un himno, que casi se hizo himno de esa copa, que lo vamos a cantar juntos con Guillermito Fernández y el Burru. ¿Dale? Gracias Burru, gracias Guillermito. Este aplauso para los dos. Son gigantes los dos, cada uno de los suyos. Un lujazo. Gracias Burru de corazón. A ustedes, gracias. Gracias Guillermito. En las buenas y en las malas, a mi lado siempre tú. De una forma sobrehumana, a mi lado siempre tú. No es tan fácil convivir conmigo, sin embargo siempre al lado mío. Mi buen amor, mi gran amor, siempre conmigo. Más me das cada día, más. Aleluya por el modo que tienes de amar. Más, cuerpo con el mío, no se falta más. Te quiero al lado mío cada día, más. Yo soy un insaciable, quiero siempre más. Vamos al estribo ahí. Más, me das cada día, más. Aleluya por el modo que tienes de amar. ¡Qué lujo, señores Burruche y Guillermito Fernández! ¡Qué lindo cierre! Nos vemos, ¿eh? A las once y media como todos los días. Gracias de corazón. Aquí en Los Mamones. ¡Qué lujo, Dios mío! Y se dormía así. ¡Chau! Más, tú eres para mí la cumbre del amor. La tierra, el fuego, el torno, el cielo y el espiral. Con esa forma, tierra, te tienes de amar. Más, tu cuerpo, el mío, no se falta más. Te quiero al lado mío cada día, más. Yo soy un insaciable, quiero siempre más. ¡Gracias!